Hola YouTube, nuevamente estamos aquí haciendo este video para mostrarles, miren, hay estas bocinas y nomás lo quiero, es para sacarle partes aquí, ya le quite todos estos tornillos, pues aquí los tornillos los podemos utilizar para otra cosa, también este, quiero mostrarles adentro, que trae muchas cosas, realmente no se exactamente como para que serán, pero trae estas piezas, miren, trae insulación, trae insulación, trae estos, son como para subirle volumen, ven, y bajarle, no se, si alguien tiene alguna idea, que me pueda decir como para que me pueden servir estos, también tiene, miren, tienen este imán, aquí tiene otro imán grande, también, aquí tiene este otro imán, y luego tiene esto, creo que es como un capacitor, no se que, tiene estas bobinas de alambre, también miren, y acá tiene otra bobinas de alambre, trae tres bobinas de alambre, ven, entonces, esto, y esta otra también bien, está igual, si no se, esta otro, ¿bien? no se estas bocinas porque las trae al revés esta bocina se ve que esta buena porque no se ve que esta rompido esto el húl la esponja esa o le pasa miren voy a buscar las pinzas aquí es lo que les decía ven trae varias bobinitas bobinas de alambre esas las vamos a arrancar porque a lo mejor nos pueden servir para algo no se si todavía estén buenas o no no lo se y lo trae esto que es creo que es como un capacitor o algo asi ven por lo menos si no me sirven para algo van a servir para el cobre 3 otra cosa tambien que es que es que es ¡Gracias! 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 Como podrán ver, de aquí saco varios imágenes Estas de aquí a lo mejor pueden estar buenas Esta ya esta, esta ya no, porque ya esta, ven, ya se le salio el cobre Aquí vamos a poder sacar un buen imán Miren, grande Miren Y acá tiene esta otra también Miren Miren Y aquí estamos este, esta es otra que también traje Que también me la, me la lleve Esta grande Este no es el imán, aquí tiene un plástico, pero ahorita vamos también a tratar de sacárselo Este es la bobinita de cobre que tenía enredada, esta gruesa Este igual le damos aquí así Miren Lo más que se pega el martillo Pero ahí está, ya salió Miren Tiene un hule aquí así Esta muy fuerte No importa No importa No importa No importa Se me estoró el martín. Después esto lo ponemos así. Y le vamos a ir... Esta se la metía a martillacito. Y aquí están ya los imanes mía. Ya tengo todo este puño de imanes que he ido juntando. Más todavía todos estos y este. Y los de la otra bocina. De esa que está ahí. Voy a sacarlo. Y le voy a tratar de sacar este otro igual. Para que se asienta el imán aquí hacia abajo. Y aquí así se le empieza a dar. Con algo así filo. Porque están bien duros para despegarse. No hay otra forma de despegarlos. 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 No se les alcanza a despegarlos un poco. Como pueden ver. Pero... Si salen Este voy a tener que meter también algo más Y lo uso aquí así para que pueda entrar Lo voy a hacer con un formón ya que lo encuentre Bueno Entonces como les digo miren Tengo todavía estos Estos ya lo calé Y no sirve Miren con la batería del talado Este no sirve Entonces este también tiene un buen Iman grande Esta si la calé Y si hace ruido miren vean Esta esta buena Todavía esta chiquita la bocinita Pero va a ser potente Entonces todavía me hace falta calar Esas otras que están ahí Esta probablemente sirva Porque está completa Pero esta ya no Ya se le salió el pellejo Y voy a sacar estas otras también Para luego a ver para que me pueden servir En otro video les voy a mostrar yo como Esto es para que es para lo que los voy a utilizar El uso que les voy a dar Ok amigos de youtube Espero que mi video les haya gustado Si les gusto el video Ahí ponganle que les gusto el video Inscríbanse en mi canal Y acuérdense Mi facebook es Ciencia de Felipe Muchas gracias 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 Gracias por ver el video.